bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir cómo enviar a un correo electrónico ya sea de hotmail email yahoo cualquier que sea el servidor de correos un evento que ha sucedido un movimiento de una cámara que quiere decir que la cámara ha captado a través de un sensor un movimiento y lo envía a un correo determinado el principal inconveniente que actualmente se ocurre es que cuando utilizas servidores de correos libres gratuitos como hotmail y email tienen el problema que bloquean los puertos bloquean los puertos y no puedes configurarlo en el dbr entonces para esta práctica vamos a utilizar un servidor de correos privados o sea quiere decir que tiene tu sitio web verdad y es el dominio donde tú vas a estar recibiendo los correos entonces vamos a utilizar lo que es hostica que nos va a ayudar tenemos el deber donde vamos a tener lo que configurarlo la cámara detecta el movimiento almacena en el deber toma la foto y envía a cualquier tipo de correo a cualquier correo entonces si yo quiero utilizar un servidor de correo gratuito como gmail home mail el problema es que no te va a funcionar porque normalmente ellos tienen cerrados los puertos hace unos seis meses o un año tú sí lo podías utilizar los puertos pero actualmente estaba haciendo unas prácticas y veo de que ya lo tienen cerrado entonces el primer paso que tú debes de saber es obtener la ip del servidor del correo privado en este caso hay un comando en modo de o ese en modo consola que se llama ns loop app y le pones el nombre del servidor de correo en este caso donde tú ingresas a tu empresa entonces tienes el sitio web de tu empresa tiene los correos de la empresa y vas a utilizar el servidor de correos de tu empresa en este caso mi empresa es bits pongo mail punto bit.com punto ese porque estoy en ecuador y él me dice que mi servidor de correo es hostica y me da la dirección ip del servidor de correo de hostica esta dirección es la que yo voy a colocarla cuando esté configurado dentro del deber bien entonces el segundo paso que yo necesito hacer yo ya sé que voy a utilizar el servidor de correo privado propio de la empresa no verdad y necesito tener un correo y una contraseña porque porque lo que va a ser tu correo servidor de correo va a ser como un puente él va a recibir el evento en la detección de movimiento que está ocasionando la cámara no verdad detecta él lo va a enviar a un servidor de correo y es a su vez lo envía a otro servidor de correo entonces tú necesitas tener un usuario y un password debe de tener la dirección ip preferible ya sabes con que lo vas a hacerla con la opción como les comenté en ese lugar con esa puedes hacer entonces ya lo tienes el segundo paso el tercer paso y en si tú ya sabes la dirección ip has creado el usuario ha creado la contraseña sabes la puerta de el puerto que vas a necesitar en este caso tendrías que averiguarlo por ejemplo en este caso en hostica nosotros vamos a utilizar la puerta número 587 entonces ya sabes eso eso vale esas variables tú lo vas a colocar dentro de tus deberes en esta parte estamos utilizando deber en la marca de agua donde lo encuentra en configuración red email entonces aquí tú ya lo puedes visualizar le pones primer paso de ponerle visto significa que vas a activar este servidor de correo te dice un servidor de correo saliente no verdad este es el que va a salir y yo tengo la ip que me dio la función en modo comando el puerto de 587 aquí yo estoy colocando el correo y la contraseña que cree yo cree un correo y una contraseña el receptor son las personas que van a poder recibir en este caso el ejemplo que estamos haciendo es la imagen la imagen y si estábamos hablando que estás colocando directamente al lado del monitor estás trabajando conectado el cable de vejea con el deber y lo puedes poner máximo tres separados con dos puntos si estás utilizando con el navegador en forma de red lo vas a colocar con punto y coma el remitente es exactamente el mismo nombre de usuario la persona que envía el tema puedes poner deber alerta casa oficina departamento etcétera esto es importante tienes que tenerlo activado la opción accesorio accesorio o archivo adjunto porque porque el software lo que va a hacer es tomar la foto y le estás diciéndole que lo vas a adjuntar el modo de encriptación tls el intervalo 120 segundos significa que el cada 120 segundos te va a enviar un un mail no verdad esa hotmail se yahoo siempre cuando exista un evento puedes hacer la prueba a través de presionar el botón examinar o test en algunos con eso tú te das cuenta si está funcionando o no tu servidor de correo entonces primer paso sería determinar la ip que tiene o el nombre que tiene tu servidor de correo tendrías que también saber cuál es la 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 puerta que utiliza segundo paso sería crear un usuario o una contraseña si tienes mejor llenas los retros variables y le pones examinar si está todo correcto te va a decir prueba exitosa bien el paso número 4 en sí ya sería el envío de las capturas de las imágenes donde yo le encuentro eso tengo configuración eventos detectar el movimiento porque la cámara y lo que va a hacer en este pequeño video tutorial es detectar un movimiento toma la foto y te lo envía a un correo electrónico de terminación mail gmail o de tu propia empresa entonces yo le estoy donde lo encuentro en el bien configuración evento detectar detección de movimiento porque también le pude haber hecho que hubiera hecho si la cámara por ejemplo se apaga o se pierde la cámara no ya no da vídeo también te hubiera mandado un mail pero estamos en la primera opción que es detección de movimiento yo estoy ejecutando en la cámara número 8 inclusive está la opción de poner una región solamente por ejemplo quieren abrir una puerta solamente cuando hay movimiento abrir la puerta te manda o una ventana te manda la foto le tienes que poner activar no verdad aquí si tú le activas esta opción quiere decir que en el monitor te va a salir un un alarma un mensaje que te va a decir que cámara se activó va aquí tienes que activarlo donde dice mail mail con eso tú lo vas a mandar el mail y tienes que mandar también foto foto recuerda que tú cuando configuraste en la parte anterior le habías indicado que ibas a coger accesorios verdad accesorios que le ibas a mandar como un accesorio esta es la parte de la configuración del mail que tú le decías de cada vez que te hay un evento de un movimiento te lo mande como un accesorio y el paso número quinto si tú no hace este paso lo que sucede es que si te va a mandar el correo si tú ya has hecho bien el test pero solo te va a mandar texto y no te va a mandar la imagen ojo con esto no te va a mandar la imagen por eso que tú debes de programar la agenda de capturas de imagen está en configuración almacenamiento y horario entonces nosotros tenemos la forma como grabar no verdad etcétera pero aquí tenemos snapshot o una una imagen que va a capturar aquí yo estoy diciendo la cámara número 8 yo le tengo que poner detector de movimiento aquí tú le puedes poner si es por ejemplo en la mañana en la tarde o en la noche pones el horario que quieres que te envíe la foto que quieres que te envíe la foto si no tienes esta parte no te va a llegar la foto entonces vamos a tener rápidamente el paso número el paso número 1 que viene a ser simplemente es determinar la ip del servidor de correo que teníamos un usuario y una contraseña llenamos los valores en el deber en este caso estamos usando el servidor de correo propio y probamos con examinar envío de captura de imagen ya me voy le digo que es en la cámara número 8 puede haber sido todas las cámaras la cámara 3 la cámara 2 le digo que me mande un mail me mande una foto si yo quiero que por ejemplo que me haga un ruido un sonido el deber cuando haya ese tipo de movimiento le activo esta opción y programó la agenda de capturas de imagen nada más espero que les haya gustado este vídeo no se olvide de suscribirse nosotros instalamos vendemos y asesoramos lo que viene a ser cámaras de seguridad gracias